Porque los fuertes oleajes registrados en todo el litoral levantaron las alarmas en las playas de la ciudad de Moyendo, en la provincia de Islay, región Arequipa. Imágenes difundidas, fíjense lo que está pasando. Oigan, esto es bastante peligroso. Esto ya se registró en similar magnitud, ¿recuerdas José? En el norte, Máncora sobre todo, zorritos, pero más que todo en Máncora, que ha sido lo más emblemático. Siendo alguna que terminó registrándose en otras playas, pero lo más llamativo e impactante fue lo que sucedió en Máncora en años anteriores y casi de forma recurrente. Y ahora pasa en el sur peruano en Moyendo. ¿Cómo es que el mar termina saliendo de su lugar? Interviene en maquinaria pesada para que formen una especie de talud, con una barrera de contención frente a este mar que termina afectando incluso negocios locales. Ingresa a los establecimientos. Y estos son espacios de bastante afluencia turística, donde la gente espera disfrutar un buen momento, pero ante esa situación tiene que ponerse a buen recaudo. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron que el mar se salió con fuerza y terminó inundando restaurantes aledaños a los balnearios. Esto desató el pánico de trabajadores y turistas. Alarmados por el hecho, los vecinos se evacuaron la zona y se movilizaron a lugares alejados del mar. En tanto, la municipalidad de Slai envió maquinaria pesada a la zona para realizar acciones preventivas. También en Arequipa, el Instituto Nacional de Defensa Civil dio cuenta de un maretazo que inundó áreas agrícolas. La fuerza del mar es impresionante. Esta vez, este maretazo ocurrió en el sector de Chule, distrito de Ocoña, provincia de Camaná. A tomar las precauciones, puede que el pronóstico sea hasta mañana, pero no necesariamente mañana termina el tema de oleajes anómalos. No necesariamente, porque así nos advierten, por ejemplo, desde que iniciamos la semana, advertían hasta el día miércoles, luego hasta el día viernes, ahora hasta el día domingo. Y el tema de oleajes anómalos también ha repercutido muchísimo en el tema de combustible. Pero que esperemos, nos han dicho que ya se está normalizando y ojalá que ya haya sido así.